Si los vecinos se abren muria, que te abran los ojos, la vida que mucho se te dé sentimiento de foco, jamás podrá compararse con esta hinchada, con pollo, jamás jamás no se pico como la mano de su choque, pero de la tuya, que no gane la sopa, porque ese es el que se hace más de vida, porque si los vecinos, vecinos en esta vida, porque si, porque si, porque si, porque si, porque me muero y no quiero seguir así, león, aleluya a tu pueblo, ante mi corazón, león, aleluya a tu pueblo, ante mi corazón, me quiero ver a la luna, por todo y si me entero, me lo dejando todo, porque yo soy luna, pero, y tú me das alegría, yo te entrego mi vida, luna, si no existiera, yo no sé lo que haría, y mis hijos se abren muria, de que abran los ojos, y en vida que mucho se quede el sentimiento de poco, jamás podrá compararse con esta hinchada, con pollo, jamás amar a la gente y poco como lo amamos nosotros, pero de la luna, aunque no gane la sopa, porque ese sentimiento nunca se va a terminar, porque si, porque si, porque si, porque en esta vida, no quiero pasar más un día entero, ¡Lleón!